El auxiliar de cuentas es un informe que nos detallará cuáles son las pólizas que integran cada una de las cuentas de mayor durante el periodo que se está reportando. En este supuesto estableceré el periodo, el ejercicio, el tipo de envío, si es acto de fiscalización, con pulsa, devolución o compensación. Necesitamos indicar el número de orden y el número de trámite por el cual se envía esta información. Una vez que lo ejecutemos, veremos de todas las cuentas que tuvieron muy bien en el periodo que se está reportando, la integración de las pólizas, la fecha, pudiendo consultarse. Desde este auxiliar, para corroborar la información que se está entregando. Una vez que lo ejecutamos, de igual forma podemos lanzar el convertidor. Y tendremos el XML con la estructura de datos requeridas por la autoridad.